Lo que pasa muchas veces, que yo no estoy en la posición correcta. Vea esa pelota. Si ella me lanza... Dámela. Yo busco con la vista. Dámela. Yo no me quedo aquí y el guante allá. Yo voy detrás de la pelota. Esa vista queda ahí, bien cerca. Es difícil que yo pueda fallar la pelota. Si yo estoy parado y ella me la lanza al lado, eso es lo que voy a hacer. No necesito llevar el cuerpo, me voy a caer. No tengo buena posición con mis piernas. Pero si ella me la lanza y yo con mis piernas separadas... Es difícil que yo haga un error. Es difícil que yo pueda hacer un error. ¿Por qué? Porque no solamente estoy llevando el guante, Estoy llevando mi vista. Estoy llevando mi vista. Estoy llevando mi vista. Ahí va a ser difícil que yo falle. Vámonos. Otra vez. Vámonos. Otra vez. T raise. Tien. Tien . Tien. 4 5 7 8 10 10 11 12 13 14 15 16 Gracias por ver el video. 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 Gracias.